Ay, espérame. Abrazo. ¿Pasa llorar? No llores, amigo. Es que no lo puedo creer. ¿Qué? Por fin te dejaste, José. ¿No? Ay. Después de tanto tiempo, tomé por una vez. ¡Oh! ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Las palabras. Ay. José. Pepe, así como te decía yo de cariño. ¡Wow! Pepito. Yo, pues, te quiero decir algo hoy en tu cumpleaños. De todo corazón deseo que seas muy feliz. Estoy muy nerviosa. Que estés muy contenta, que cumplas muchos años más. Pero lo que sí te quiero decir de todo corazón es que si tú eres feliz con ella, yo también voy a ser feliz. ¡Oh! Eso es amor del bueno. Pero quiero que sepas algo. Pero si en algún momento ella te falla o te deja solo, o te sientes solo o mal, o ya no te sientes seguro ahí, yo siempre, siempre, pero siempre voy a estar para ti. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Besos! 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 Te voy a esperar a decir que sea necesario, a mí no me importa, porque yo... yo siempre te he amado. ¡Besos! 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 La hernia. Señor Chavana. Es que yo, como es su cumpleaños, quiero invitarlo a cenar esta noche. Pues a cenar. Ya que termine el programa nos vayamos a cenar. ¿Aceptas? ¡Que acepte, que acepte! Bueno, te lo acepto. ¡Besos! 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 Una condición. Vamos todos. ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡No, está bien! Bueno... Bueno, está bien. Vamos solos, ¿sí? ¡Tu sientito! ¡Besos! 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 Mira, volta a la cámara. Jugaremos nuevas de luz verde. Sus alquiles. Sus alquiles. ¿Qué le dijo al oído? No, pero... Lo mismo que me dijo... No, no. Lo mismo que me dijo... Lo mismo que me dijo aquí... ¿Pero qué te dijo? A ustedes... Lo mismo de que... Le da muchísimos años más... No, no, en realidad. No, no, en realidad. ¡No! No, en realidad. Trae chingles, chaval. No, en realidad. No, en realidad.